Amor como el cielo se fue poniendo negro, amor como siento haber perdido tu calor y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro y hoy hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar y si puedes esperar, escucha He venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad He venido desde allá a decirte la verdad que sin ti yo no puedo orar Hay amor, hay amor, ya no puedo Me falta fe y consuelo amor, con el tiempo he despertado de un largo sueño Solo espero un corazón sincero Y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro y hoy Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar y si puedes esperar, escucha He venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo orar Hay amor, hay amor, hay amor He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo orar He venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad He venido desde allá a decirte la verdad y ya no puedo volar. Hay amor, hay amor, hay amor. Hay amor, hay amor. Hay amor, hay amor. Me encanta, tenés una voz fantástica y vamos a tener la suerte de escucharte el viernes, ¿no? El viernes es tu debut. Sí, sí, quiero que vayas, ¿ok? No estoy, porque me voy al casamiento del Puma, en Miami. Se casa el Puma. Se casa el Puma. Porque los hombres se casan, ¿no están tus planes de casarte, Cristian? ¿Por qué se casa el Puma? Se casa, porque decidió casarte con Carolina. Ya convive con ella hace bastante. Pero decidió formalizar el Puma. No, es un tipazo, qué bueno. Es un divino. Y entonces vamos todos al casamiento, si no, me estaba ahí en primera fila. A mí no me invitó. ¿Cómo no te invitó? Qué lástima. No, no te invitó porque estás trabajando acá. Sí, sí. ¿Hasta cuándo te quedás acá, viernes, sábado, domingo? Voy a trabajar viernes, sábado, domingo y lunes en el ópera. Qué lástima que no puedes. Qué lástima, de verdad me hubiera encantado. Yo llego justo el martes a la mañana. Me contaron una cosa que me pareció muy graciosa. ¿Es cierto que para grabar tu primer disco tuviste que vender el auto de tus sueños? Sí, sí. Cuéntame, ¿sí? Tuve que vender un coche. Porque, o sea, que lo produjiste vos el disco. ¿O no? No, prácticamente me lo compró mi mamá. Sí. Pero me dijo, yo le dije que quería hacer un disco y ella me dijo, bueno, tienes que hacer un sacrificio. Y te vendió el coche. Y vender por lo menos tu coche, digo. Caray, mamá. No, muchachos. Mamacita. Muchachos. ¿Y te lo vendiste nomás? Y lo tuve que vender, lo vendí y me fui con esos... Mi amor, con esos pesitos. ¿Y cómo te fue con el disco? ¿Mató de entrada? Sí, pues fue, no podrás, y le fue muy bien. No podrás, y agua no era. ¿Te compraste otro auto con esa plata? Y ya me compré tres. No, es cierto. ¿Te compraste tres con el... De puro coraje me compré tres. No, no es cierto, no, no tengo agua en el auto. ¿Ahora no tenés auto? Pero ahora sos millonario, Cristian, ¿no? Será posible, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí, que te va muy bien. Ojalá, ojalá. Sí, y lo que vas a hacer todavía. Cristian, ¿seguís solo o estás enamorado o seguís con 20 novias a la vez? ¿Cómo es? Tú estás casada, ¿verdad? Yo sí. Estoy un poco grande para vos también, Cristian. Bueno, con todo respeto. Estoy un poco mayor para vos, Cristian. Con todo el respeto que merece tu esposo. Sí. Y tú también. Yo estoy enamorado de ti completamente. No te creo. ¿De verdad? Te dirás a todas las mismas. No, no. No puedo. Ya que yo soy amiga de tu madre, puedo ser tu madre, ¿eh? Yo sé, yo sé, pero bueno, uno se puede enamorar. Mi amor. Uno se puede enamorar de gente como tú. Claro que sí, por supuesto. Es muy valioso. Divino mío. Bueno, y cuéntame cómo sos con las mujeres cuando las atacas. ¿Sos tímido? ¿Sos lanzado? ¿Decís poemas? ¿Les cantás? ¿Cómo? Yo, yo se las canto directo. ¿Cómo? ¿Se las cantás las canciones o qué les cantás? No, les digo las cosas derecho y les digo, ¿sabes qué? Me mataste, me matas. Por favor, sal conmigo, habla conmigo. ¿Y te da resultados? Dame un poquito de tu tiempo, no te vas a arrepentir. ¡Epa! ¿Verdad? ¿Y te da resultados, querido o no? A veces, a veces no, pero bueno. Pero no importa. A veces, a veces se pierde. Uno se tiene que tirar el lance. Sí, uno tiene que arriesgarlo todo siempre. Para el amor siempre hay que ponerlo todo. Yo lo apuesto todo. No me importa, yo confío en las mujeres porque son divinas, porque vengo de mujeres y las adoro a todas.